Están hablando a los que están acá, por los que están allá también Esto se llama cuenta subterráneo A todos los cuerpos de la cabeza por el rap Los que están inscribiendo, haciendo fristada Con su amigo en la casa, en la plaza, en la sala Y dicen, ¡No! Está a presentar, canta fuerte, a ver el color de la pala Y a que la pala le descarga, es contra Sin brillar el hueso, con el saxo, desde la visión Yo quiero estar, contenido exceso Es tu capa, lo primero que vive en casa Y empieza a ríe, saliendo rimas en su cabeza Para que crezca, tumba la homografía Se hizo movimiento a la madre, para de la máscara poesía Para que siempre afronta, de verdad Siendo muy amplioso, como con el dios Para que crea el movimiento, para caminarlo No deja de estrellas giradas, no quites mirando No me hablan, en el fondo, en el subterrano, en el subterrano No me hablan, en el subterrano, en el subterrano, en el subterrano La cultura nunca sube de la hiperatura Mi lectura casi siempre fue la de la callejuna Metronica, y no hay dura, práctico en mi investigación Mi referencia, mi obra, feclada, adivinosa Pensé, hace, pensé, sube, me pensé Coloqué, sea, igual, se vendé, me convertí en pensé Optimizero, repulso, va a básico Colocaron a ellos, ocasiones, y un fábaco Dedicaban un roteo sin haceras, vecinos roperos, pero subieron, rodieron, se va, subieron, en esta escuela el dinero lo prolifera, si el esmero ya el pelo le hicieron su dinero no, porque a través parte de llenar la popular, no es el amor de la popularidad, no es el amor de la ciudad, que mantiene ritmo y poesía, se ha hecho en playa, empezando así de nuestro día a día. No salvemos a nadie, no, no sabes mejor que hablamos yo. Nos hicimos cuenta con necesidad, y deja de tratar mi ángel. No sabemos bailar y no, sabes mejor que hablamos yo. Nos hicimos cuenta con necesidad, y deja de tratar mi ángel. No sabemos bailar y no, sabes mejor que hablamos yo. No sabemos bailar y no, sabes mejor que hablamos yo. No sabemos bailar y no, sabes mejor que hablamos yo. No sabemos bailar y no, sabes mejor que hablamos yo. Nos hicimos cuenta con necesidad, y deja de tratar mi ángel. No sabemos bailar y no, ni, 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 ni ni, 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 ni. ¡Vuelta a su final! ¡Vuelta!